Te interesa en Radio León, con Chelo Costa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy nos vamos a acercar a una empresa leonesa que tiene muchas cosas interesantes que contarnos y desde luego que nos va a sorprender. Nos acercamos a Carobels Cosmetics y lo vamos a hacer de la mano de Neus Cabero, que es la responsable de tiendas de Carobels Cosmetics. Lo cierto es que acabamos de ver en muchos medios de la provincia que prácticamente habéis copado el interés de todos los medios de comunicación de los leoneses y de las portadas de los medios, el reciente traslado a vuestro nuevo centro logística y vuestra nueva sede en lo que fue la mítica factoría de Clesa. Lo cierto, Neus, buenas tardes. Le habéis dado un cambio de imagen espectacular a la empresa, ¿no? Sí, buenas tardes. La verdad es que cuando entramos por primera vez estaba todo totalmente destruido y según íbamos avanzando las obras, si veíamos los cambios, pues la verdad es que era muy gratificante, ya que nos hemos esforzado muchísimo para poder llegar hasta aquí. Estamos muy orgullosos de darle una segunda vida a unas instalaciones que fueron referente durante décadas para la actividad industrial de León y, por supuesto, de seguir invirtiendo en nuestra tierra. ¿Qué te voy a decir? Estamos súper contentos. Bueno, y además, Neus, desde luego que eso se agradece muchísimo y más en los tiempos que corren de crisis. Y desde luego que hay empresas como vosotros que apuestan firmemente por León, yo creo que es algo que hay que agradecer mucho y os engrandece realmente, ¿no? Sí, la verdad es que, mira, te cuento, cuando llegó la pandemia no fue nada fácil, supongo que como en todas las empresas, porque no sabes lo que va a ocurrir, pero nosotros tomamos una decisión, invertir en talento y, como no, en el mundo digital. Ahora mismo tenemos un nuevo departamento con un equipo muy joven, seguimos apostando por el talento de Ones, claro, y claro, hay que tener claro que hay que invertir y apostar para seguir creciendo. El trabajo, el esfuerzo y las ganas son la única forma de conseguir éxito, no hay más secretos. Vuestros productos siempre han sido una referencia en el mundo de la peluquería y de la belleza. Tú llevas toda la vida en Carobels y yo te quería preguntar, Neus, ¿qué es lo que buscáis en esta nueva etapa? Pues nosotros buscamos seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, intentando llegar a más gente, a más países, seguir innovando y esforzarnos, sobre todo, día a día para dar a los clientes los mejores productos. Nosotros, mira, llevamos 40 años dirigiéndonos a los profesionales del sector peluquerías y salones de belleza, tenemos presencia internacional, premios internacionales, así que con este aval y manteniendo la cercanía con nuestros clientes, los profesionales, ahora hemos dado el salto al mundo digital con nuestro e-commerce. Entonces, cualquier persona puede comprar nuestros productos sin moverse del salón de su casa y con un aval encima de llevar 40 años al lado del profesional, que sabemos perfectamente lo que les gusta, lo que funciona y demás. Y, por otro lado, otro de nuestros retos es el de la responsabilidad social y medioambiental. Como mencionaba antes, en nuestro nuevo centro logístico buscamos seguir aplicando nuestra política de responsabilidad social y medioambiental, con las energías renovables, la máxima eficacia energética o la accesibilidad. Cuando hablas de recuperar el talento leonés y apostar por el talento leonés, no son palabras vacías y que se lleva el viento, sino que es real. Parte del nuevo equipo que tenéis ha sido repatriado. Repatriado leoneses que han vuelto a su tierra y por vuestra empresa, por Carobels. Sí, es cierto. Como te dije antes, apostamos por nuestra gente, nuestra gente con talento y con muchas ganas. Y la verdad que si para algo ha servido la pandemia es para valorar más todavía nuestra tierra, nuestras raíces, nuestra familia, nuestros amigos, bueno, ya sabes, la morriña de León. Entonces, bueno, pues no podemos estar más orgullosos y estoy muy, muy orgulloso ahora mismo del equipo que formamos Carobels en la actualidad. Bueno, tengo que confesarte una cosa porque me encantan los productos de Carobels, Neus, y tengo que decirte que hay unos productos de los que soy especialmente fan, que es Divinity y también Champú Soft Care y lo cierto es que son unos productos que me fascinan. Pues me alegra escuchar que seas clienta y que te gusten mucho nuestros productos. Mira, la línea de Divinity la verdad es que es una de nuestras marcas más vendidas. A mí también me gusta, claro, pero bueno, como todas las marcas que tenemos. Y nada, si te gusta el Champú Soft Care, pues tendrías que probar nuestra línea Tricovid. Además, ahora acabamos de reformular los champús para que sean 100% veganos. ¿Para este año algún producto nuevo? Pues sí, la verdad es que sí. Tenemos cosas nuevas en breve, pero no puedo adelantar nada. No me dejan. Solo deciros que vienen cosas súper chulas. Muchas gracias, Neus, por acompañarnos esta tarde y que tengáis mucho éxito. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, y que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!